Documental Estudio Béisbol, tengo el honor de entrevistar a Neryo Rodríguez, es pelotero profesional de Grande Liga. Hoy conoceremos su historia, su vivencia, lo que implica ser pelotero profesional. Gracias por concederme a la entrevista. No, gracias a ti y cuando quiera. Neryo, detrás de cámara estuvimos hablando sobre tu ingreso, tu logro de llegar a ser pelotero profesional. ¿Puede hablar de tu comienzo, dónde iniciaste la pelota? Bueno, normalmente gracias a todos y mis inicios, yo me mudé a Buenos Aires de Herrera. Ahí comenzó Neryo como jugador amateur y después ingresé al Béisbol Profesional. Qué bien. ¿Este nació en qué parte de la ciudad? Yo nací en un monte de San Cristóbal, después de Cambita, Garavito y llegué pequeño a la ciudad y a la edad de 5 o 6 años, a los 7 comencé a jugar Béisbol en una liguita que había en el barrio. Después ahí me trasladé a La Caoba, a Bayona, a Alto Nuevo, todo ese entorno. ¿Qué lo motivó a ingresar al Béisbol? ¿Se fue con la idea de salir de la pobreza como un medio para desahogarse tal vez de la situación que se vivía en ese entonces? Tal vez no tener la facilidad de tener los que otros tenían en su entorno. Tú sabes que antes el Béisbol se jugaba por pasión. Ya tú sabes que esto es un negocio lucrativo y la gente, yo mayormente jugaba pelota porque me gustaba, porque en mi familia nadie jugaba pelota. El primero que comenzó o ingresó al Béisbol fui yo y de ahí me siguieron los hermanos míos. A pesar de que me firmaron a mí y a un hermano mío, los otros nunca pudieron tener la oportunidad de firmar. Qué bien, wow, interesante escuchar eso. Una vez que ya Nerio Rodríguez logra el objetivo de ser pelotero amatera, convertirse en pelotero profesional, hermano de quién firma. Bueno, yo primero tuve en una liga en Buenos Aires con Cacha, que es hermano de Yindo, es muy conocido hoy en día en los programas. Porque han firmado muchos peloteros buenos, jóvenes, con buenos bonos. Y ahí pasé a la Caoba, a una liga que le decían la Marcos Ramírez, y jugué con Silvio Vera, jugué con Punga, jugué con muchos amigos. Pocos de ellos están en el negocio del Béisbol. Qué bien. Bueno Nerio, una vez que ya tú logras pasar al profesionalismo, ¿cómo sigue tu desarrollo? ¿Cómo es que logra establecerte en las mayores? Bueno, como te digo, mi comienzo en ese tiempo un poquito difícil, porque yo jugaba pelotas porque me gustaba. Ya cuando me ven las condiciones, me llevó un amigo mío a San Pedro de Macorí. En San Pedro de Macorí duré como seis meses. Me firmaron como Cache. De ahí, seguí tirando para adelante, pude viajar como Cache. ¿Cómo te digo? La pelota no era tan difícil. Hoy en día es más fácil que antes, porque el muchacho sale lucrado de una academia, ¿sabes? Le enseñan muchas cosas. Antes no. Tú viajabas a veces desde cero. Sí. Y el pelotero no te llegaba, pero ahora sale mejor trabajado, que cuando llegas a Estados Unidos ya tienen idea para qué liga te van a mandar. Y fue algo un poco difícil. Sí. Recuerdo que mencionaste algo detrás de cámaras que te hicieron piche, te iban a votar, te iban a dar... Háblame de eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, eso fue en 1995, en High Desert, en la California League. Yo tenía en los orioles, me cogieron en Runfay ese año de Liga Menores. Ellos tenían mucha expectativa en cuanto a mí, pues yo tenía miles de condiciones como Cache. Tenía un tremendo brazo, le daba durísimo a la pelota. Y cuando ellos vieron que faltando un mes, yo lo que tenía, estaba batiendo 2'38, 2'40. Tenía como 6 o 7 jongrones. Entonces, ellos fueron y me dijeron que ellos no vieron lo que ellos esperaban, pero que ellos me iban a dejar libre. Pero si yo quería, sin nada a cambio, ellos querían ver problemas como piche. Y yo les dije que sí. Entonces, cuando ellos me probaron, yo tiré a una velocidad que en ese momento nadie la estaba tirando en la organización. Entonces, decidieron dejarme picheando ahí. Terminé ese mes con 20 innings o 22 innings sin hacerme carrera. Y de ahí para acá fue mi ascenso como piche. Al estrellato. Al exactamente. Una vez que ya tú eres piche, ¿recuerdas cuando te llamaron para subir a la grande liga? ¿Recuerdas ese momento con cariño? Bueno, como ahora mismo, no recuerdo yo. Eso fue en Hickory. Eso fue en Maryland. Estábamos jugando un domingo. A mí me hubieran mandado a pichar un lunes un juego a AAA y yo perdí una 0 en AAA. Buena velocidad, 95, 96, 97. Un cambio más o menos, pero tiraba mucho de traje. Y cuando llegamos a la casa, nos íbamos de gira al domingo. Sí. El domingo, cuando estamos empacando los bultos, me llama el manager Julio García y me dice, Nero, entra a mi oficina y cierra la puerta y yo le digo, dígame. Mira, ¿cómo tú te sientes? Y yo le digo, súpermente bien. Me dice, mira, tú vas para Oakland mañana para la grande liga. Yo no le creí, porque yo tengo dos días que vine de Tirado Choín en AAA. Tú no me lo crees. Y él me puso el apague, el manager de la grande liga. Me dijo, ¿tú quieres venir a la grande liga o traemos otro? Y yo le dije, no, está bien, yo voy. Y de ahí comenzó mi ascenso. Qué bien. Una vez ya, cuando te dieron la noticia, ¿a quién fue la primera persona que te comunicaste para darle la noticia? ¿Me subieron a la grande liga? Bueno, mi mamá, cuando estaba en vida, cuando eso, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Llamé a muchos amigos en el barrio. Yo estaba en un momento que yo no me lo creía en ese tiempo. Imagínate, una emoción. Realmente da la noticia de subir a alguien a la grande liga. El sueño de cada jugador es subir a la grande liga. No solamente quedarse en liga menores, sino lograr subir a la grande liga. ¿Se cumplió tu sueño? No, ese, ¿cómo te digo? Para mí, subir, de subir sube cualquiera. Lo importante es subir y mantenerse. Como hay hoy en día muchos muchachitos que han aprovechado las oportunidades, han logrado buenos contratos. Él es mantenerte en grande liga. ¿Cuántas temporadas jugaste en la grande liga? Yo jugué poco en la grande liga. Yo jugué unos tres, cuatro años, más o menos. Qué bien. Pero no tuve más oportunidad. Pero sí jugué mucho en Japón, en Taiwán. Jugué piché en México. Me mantuve así. Qué bien. Nero, una pregunta muy importante es que cuando ya tú allá en la grande liga te viste con caballos que tú tal vez lo veías por la televisión y ahora tú veslo ahí frente a frente y tal vez tenés que pichar. ¿Tú enfrentaste a algunos dominicanos, lograste pichar? ¿Me puedes mencionar algunos? Bueno, yo enfrenté mucho. Yo enfrenté entre ellos a Manny Ramírez, Alex Rodríguez, que fue el que me dio el honor número 100 en Toronto. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Qué primicia? Enfrenté mucho. Yo enfrenté mucho a dominicanos. Sí. ¿Y Miguel Tejada? Miguel Tejada lo enfrenté aquí en la pelota de invierno. Invierno. A nivel grande liga creo que no. Bien. Es interesante saber. Y entonces otros jugadores de norteamericanos que tú recuerdas que eran caballos. ¿Ya le dijiste? A Jeter, a Cecil Fielder cuando estaba con los Yankees. Ken Griffin. ¿Cómo te digo? Muchísimo, muchísimo. ¡Qué bien! Recuerdo que me mencionabas en parte de una entrevista que tuvimos. Tú hablabas de que te enfocaste en ayudar a tu familia. O sea, veía la oportunidad que te brindó la vida para tal vez salir de la pobreza y te enfocaste en tu familia, en ponerlo cómodo, de que tuvieras una forma de vida diferente a la que tenía en aquel entonces. Bueno, eso fue mi primer punto, desde que yo conseguí un par de pesos. Mi prioridad era mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y me enfoqué en ellos primero. ¿Hiciste algo? Antes de yo comprar un vehículo. ¿Hiciste algo por ellos? ¿Hiciste su casa? Claro que sí. Sí, qué bien, interesante. Esta historia que estamos relatando de tu vida significa mucho porque muchos jóvenes pueden ver esta entrevista y copiar de ahí, ¿no es verdad? Que cuando tienen la oportunidad tienen que ver qué hacer con el dinero, qué hacer. Y de seguro que tú hiciste algo importante, ¿no? Desprendiciarte. Y eso es muy importante. No, ¿cómo te digo? Bueno, nosotros estamos aquí en esta academia ayudando a esta juventud. Tenemos muchos muchachitos buenos. Sabemos hoy en día cómo está la cosa allá afuera y queremos que ellos se eduquen, educarlos a ellos, llevarlo a un punto. Que ellos se mantengan unidos en su familia, su papá, sus hermanos, su mamá. Tú sabes que hay muchos muchachos que lo que quieren es coger la calle hoy en día, desde que consiguen un par de pesos. Por eso es que es muy buena la formación y estar siempre en familia. Qué bien. Yo creo mucho en eso. Nero, tenemos pendiente un tema interesante que es la serie del Caribe, que jugaste, el equipo, el escogido. Y también tú jugaste con los toros. Háblame entre corto para terminar la entrevista, algunos puntos claves. Y luego dejaremos abiertos para una súper entrevista hablando de esa experiencia. Bueno, yo fui como jugador, dos series del Caribe con el escogido, mi equipo. Fui una con Lisey y fui dos como coach. Yo fui como a cuatro series del Caribe. Tres con mi equipo y una con Lisey. Fue algo sorprendentemente. ¿Campeón? Campeones. Fuimos en Margarita. De los cuatro años, el único año que fuimos campeón fue ese. Qué bien. Representando a tu país. Exactamente. Señor, el documental de Estudio Bay se ha sentido agradecido por conseguirme esta entrevista. Suscríbanse al canal, dile a la gente que vea esta entrevista, que se suscriban a Erio, que le den like, que la compartan. No, tienen que compartirla a los amigos, a los hijos míos y vamos a seguir. Sí, claro, muchas cosas y sabemos que tú eres un hombre de béisbol, con mucha experiencia y eso hay que sacarle provecho. Por eso sabemos que está ayudando a muchos jovencitos a que lleguen a profesionalismo y lo está preparando para que en el futuro se conviertan en verdaderos jugadores de béisbol. Muchas gracias, mi hermano, por hacerme la entrevista. Así es, gracias a ti, gracias a ti siempre. Ok.